Una disciplina diferente, el DH Marathon, Marathon el descenso, del Mega Avalanche 2011, corrido en Alpes d'Huez, en Francia, sobre nieve en el primer tramo de la competencia. Una verdadera multitud en los Alpes franceses, Alpes con historia para el ciclismo, con historia, por supuesto, en la más que famosa Ronda Galesa, el Tour de Francia. Primeros momentos del Mega Avalanche 2011, algunos que prefieren bajar más tranquilos, a pie, por seguridad, y los de punta, que bajan a todo ritmo. De a poco se empezaban a separar los del lote de adelante. Allí iban Olivier, Jordan Engo, Karim Amour, Nicolas Bouillot, René Wildaber, Jérôme Clement y René Absalon, el francés, en busca de la victoria final en este Marathon de descenso. Está pasando la tierra firme, a los senderos habituales para el mountain bike, dejando atrás la nieve. Nos aproximábamos al final. Con la escapada solitaria de René Absalon, y sus perseguidores, Jérôme Clement y René Wildaber, que intentaban ir a la pesca. Fue triunfo finalmente para René Absalon en el Mega Avalanche 2011. ¡Gracias!